¿Por qué Parque I debería ser un tour obligatorio para todo el que vive en Medellín, en el Valle de Aburrá, en el país, en Latinoamérica y quien venga a la ciudad de Medellín? ¿Por qué Parque I reúne en un solo lugar lo que todos necesitamos y estábamos buscando? Cuando hablamos de especialización inteligente, acceso a nuevos mercados y obviamente la especialización inteligente con un componente de investigación muy fuerte detrás, tenemos que pensar necesariamente en el ITM y en instituciones que nos apoyen a fortalecer este tema. Y en Parque I me encontré que hay un proyecto que en el clúster estábamos soñando desde siempre, innovación aplicada a las pymes. Porque si usted es grande, tiene acceso a muchas cosas, tiene acceso a convocatorias, tiene acceso a recursos, tiene acceso a información de primera línea. Una pyme no tiene acceso a casi nada y Parque I le abre las puertas a las pymes y les dice bienvenidas. Y eso no es normal, porque cuando uno es pequeño no es bien recibido en casi ninguna parte y eso no es un secreto. Es decir, nosotros les dijimos a ustedes, somos el clúster textil, confección, diseño y moda, tenemos 10 mesas, ¿en qué nos soportan? Y la respuesta fue, cabemos en todas, porque es un saber que viene articulado a lo que necesita la ciudad. Y la respuesta fue, cabemos en todas las puertas a las puertas a las puertas a las puertas a las puertas.